Dentro de poco, recordaremos con orgullo que todos los días puntualmente a las 8 salíamos al balcón para homenajear a los que ahora están en primera línea, velando por nuestra salud y bienestar. Algún día también recordaremos cómo en estos días preparamos con éxito nuestras primeras recetas. También nos acordaremos de aquella canción que nos daba fuerzas para resistir. Y que leímos aquel libro que teníamos olvidado. Y de los maratones interminables de series que vimos. Que aprendimos a valorar un abrazo, un beso. Caminar por el altozano cogidos de la mano. Estos días son muy duros, pero seguimos estando a tu lado. Estudiando cada caso, respondiendo tus dudas y buscando las mejores soluciones. Ayuntamiento de Albacete.